La gente vea su imagen, se van a encarar esta imagen y eso está en el libro de Apocalipsis, eso va a ser la próxima clase Continuaremos en el versículo 32 Con Lisona se lucirá y a los violadores del pacto ¿Quiénes son los que van a violar el pacto? Esa es la iglesia salsa, son los creyentes que piensan que el levantamiento de la iglesia viene a salvarnos a ellos Pero el manuscrito está cerrado, está sellado el manuscrito Margaret MacDonald, vayan a wikipedia.com y vayan a Margaret MacDonald Van a ver la mentira de una niña de 14 años, que sus padres eran satánicos Ellos eran miembros de la Illuminati, esa niña es una niña satánica Los padres no tenían unción, nunca fue bautizada Siempre Dios tiene reglas, Dios es un Dios santo, es un Dios de órdenes Miren la estrella donde está puesta, le dio a Job Él le dio a Job, mira las estrellas donde las puse, mira las constelaciones, mira el sol Y todo lo que he hecho, ahora dime tú a mi hombre ¿Quiénes somos nosotros para decir? Cuando Jesucristo dijo, yo no vine a cambiar las profecías Yo no vine a abolir el mandamiento Yo no vine ni a quitar ni una tilde, ni un guión El libro está sellado, mentira falsa del diablo Porque si en verdad hubiera un levantamiento de la iglesia Hubiera sido profecizado por Ezequiel, por Eremías y por Jesucristo Por todo, por todo, hasta en el nuevo hotel Nunca fue una mentira del diablo Y John Darby Búsquenle John Darby Edward Irving murió dos años, una muerte horrorosa Miller Ellos fueron los fundadores y se llenaron las bolsas con dinero Aquí vamos a seguir En el capítulo 11 del libro de Daniel, versículo 33 Y los sabios del fuego instruirán a muchos Si te van a instruir Te van a decir, cae de morir a John Darby La marca de la bestia Y por algunos días caerán A espada y a fuego En caucidad y despojo Y en su caída serán ayudados De pequeños socorros Y muchos juntarán a ellos con lisonas Eso somos nosotros En el versículo 33 y 34 Somos los que nosotros nos vamos a apartar de las inglesias Que practican el levantamiento de la iglesia Por más rabia le dé a ellos Yo voy a decir la verdad Eso es el levantamiento de la iglesia Estudia Busca las historias bíblicas En la internet hay mucha información Pero la información que hay muchísima Es en inglés Y ahora yo estoy en Wikipedia Tratando de ponerlo en español Para que los latinos lean Y sepan y aprendan Que las maquinarias de Satanás Eso es lo que Satanás está haciendo Para destruir las almas Y aquí dice En el 34 Eso somos nosotros Se van a juntar Pero Dios es grande Versículo 35 También algunos de los sabios Caerán para ser Depurrados y limpiados Y emblanquecidos Hasta el tiempo determinado Hasta aún para esto Hay un plazo Y estoy sonando la trompeta Para que los líderes espirituales De las iglesias Escuchen Que hay muchas mentiras Y mucha profanidad Han profanado la palabra De nuestro Padre Han profanado la verdad De Jesucristo Jesucristo nunca enseñó El levantamiento de la iglesia Versículo 36 Y el Rey hará su voluntad Y se ensorbecerá Y se engrandecerá Sobre todo Dios Ese es Satanás Ese es el Antifristo Y contra el Dios De los dioses Hablará maravillas Y prosperará Hasta que sea Consumada la ira Porque lo ha determinado Y se cumplirá Una semana De los diez El Antifristo Primeramente Iba a reinar Tres años y medio Pero Dios dice Nuestro Padre Nos dio la palabra En el libro de Daniel Y Apocalipsis Que si Él no cortara el tiempo No sobrevivirá Y también los electos Quizás los electos Pero lo dudo que los electos Los que son Elegidos Y la palabra Electos Es una palabra griega Ellos van a ser también Engañados Pero no lo creo Porque los electos Están escuchando la verdad Y ellos nunca van a Oír la voz del lobo Nunca Nunca van a arrodillarse Y darle culto A la imagen de la bestia Que es Santo Cristo Y aquí dice en el 36 Hasta que sea determinado A que de tres años y medio Y fue acortado A cinco meses En el libro de Apocalipsis Capítulo 9 Ya se los enseñe Búsquelo en Univision.com Levantamiento de la inglesa Mentira del diablo Tienes que ir Por lo que está escrito En la Biblia No por la imaginación De tu pastor Y la emoción Y lloradera Y ir No Tienes que ir Por lo que dice la Biblia Lo que está escrito Porque vas a ser juzgado Y juzgado Por lo que dice la Biblia Nuestro Padre Nos juzgará De acuerdo a la Biblia Todas las palabras Y las leyes Y los mandamientos Y las profecías Todo lo que está escrito En la Biblia De acuerdo a la Biblia Vamos a ser juzgados Cada alma Ahí no basta Tu pastor Ni tu denominación Para abogar por ti Porque la Biblia Dice que es un solo abogado Un solo intercesor Que es su Cristo Y de acuerdo A la palabra de Dios Tu nombre Tiene que estar escrito En el libro De la vida Eterna Y si te hincas Al anticristo Si practicas La bruería Si practicas La santería Si practicas La idolería Si te hincas De santo Y donde Dios es de madera Y de vidrio Si le prende velita Y hace toda clase De abominación Y adulterio Y homosexualidad Tu nombre No puede estar escrito En el libro De la vida eterna Si no va a estar En el libro De la vida De muerte De muerte eterna De vida No de muerte eterna Para el infierno Se irán muchos Si te arrodillas Al anticristo Si le das culto A la imagen De la bestia Serás destruido 37 Dice Del libro De Daniel Capítulo 11 Del Dios De sus padres No hará caso Porque el va a decir Que el es judío Pero el no lo es El es Satanás Ni del amor De las mujeres Porque odia Porque odia a las mujeres Las desprecia Satanás practica La homosexualidad Ni se respetarán A Dios Algunos Porque el no respeta A Dios El se cree Dios Y habla blasfemia Porque sobre todo Se engrandecerá Y ya se está Esgrandeciendo El espíritu El anticristo Está aquí Algunos que se están Poniendo tatuaje Aquí Tatuaje Allá Pero no Creen Leé Leé Tu biblia Levante tu biblia Y léela A rodillas Van corriendo detrás De este factor Detrás Con sus mentiritas Y su gruería Y su magia negra Versículo 38 Mas honorará En su lugar Al Dios De las fortalezas Dios Que sus padres No conocieron Lo honrará Con oro Y plata Con piedras Preciosas Y con cosas De gran precio El anticristo El anticristo Ya viene El anticristo El anticristo Tiene que venir Primero Para poder Destruir tu alma Para llevarte Al infierno Con él Lea y escucha Con oídos espirituales Y aquí dice Con un Dios Ajeno Se hará De las fortalezas Más Inexpreguntables Y colmará De honores A los que Le reconozcan Y por precios Repartirá La tierra Mira Esas cositas Que Se están diciendo Que la prosperidad Esta es la imagen De la bestia Daniel capítulo 11 Se está diciendo Yo van a vender El alma de ellos Por cosa Por piedra Por riqueza Por casa Mira Mira lo que Todo lo que El anticristo Tiene planeo Para destruir A las almas Él viene repartiendo Oro Él no viene Ni que matando Yo no sé Por qué Los cristianos Sufren de miedo Porque Dios No nos ha dado A nosotros De miedo Sino Espíritu en verdad Poder Fortaleza Y el Espíritu De verdad Y de una mente Una mente Digna Y sana Versículo 40 Pero al cabo del tiempo Cinco meses A una semana Por al cabo del tiempo El rey del sur Contenderá con él Vamos Y el rey del norte Se levantará contra él Como una festeza Con carros Y con gente de caballo Y muchas naves Y entrará Por las tierras Y inundirá Y en el rey del norte